Las cosas han sido difíciles para Ant Anstead desde que él y Christina Anstead se separaron. La estrella de Christina on the Coast reveló el final del matrimonio de la pareja en Instagram en septiembre escribiendo, Ant y yo tomamos la difícil decisión de separarnos. Estamos agradecidos el uno por el otro y, como siempre, nuestros hijos seguirán siendo nuestra prioridad. Apreciamos su apoyo y pedimos privacidad para nosotros y nuestra familia mientras navegamos hacia un nuevo futuro. La separación fue difícil para Ant, quien recientemente dio una actualización de cómo le fue después de la ruptura. Más de tres meses después de la separación, le dijo a People, «Creo que todos saben que esta no fue mi decisión. Me golpeó muy fuerte. Si le preguntas a alguien que me conoce bien, dirán que siempre doy todo de mí. Tenía tanto amor por ella». Incluso en septiembre, Ant dio a entender que la separación no fue su idea. Escribió en Instagram ocho días después de que se supiera la noticia, «Cualquiera que me conozca sabrá que no me gusta compartir asuntos privados en público. Permanecí en silencio mientras me aferraba a la esperanza. Nunca me di por vencido. Oro para que la decisión de Christina le traiga felicidad». Al día siguiente, el 27 de diciembre, Christina compartió otro post en Instagram, tal vez en respuesta al mensaje de Ant. En la foto que compartió, Christina se ve con su colega James Bender y sin su anillo de bodas. Ant Anster luchó para hacer frente al final de su relación, diciéndole a People que se encontró en un lugar muy oscuro en los meses posteriores a la separación, y que hasta tomó clases de recuperación de rupturas para aprender a lidiar con las consecuencias. Ant todavía se está ajustando a su vida sin Christina, y el gran cambio de vida está haciendo que considere algunos otros cambios en su vida también. Él dijo para People, «Llegué a un punto de inflexión. O me quedaba estancado, o seguí adelante trabajando en mí mismo». Ant eligió la segunda opción, concentrarse en sí mismo y en sus hijos, y parece que le va mucho mejor. Él añadió, «No solo mejoré mi salud mental, sino que también tomé una decisión consciente de mejorar mi salud física. Por primera vez en mi vida, ahora estoy tomando vitaminas». Ant dice que comienza cada día con una llamada a sus hijos mayores en el Reino Unido, y pasa mucho de su tiempo con su hijo menor, Hudson, que nació en septiembre del 2019. Ant también dice que no quiere perder el contacto con los hijos de Christina de su primer matrimonio. En cuanto a lo que fue pasar por un segundo divorcio, Ant explicó, «Realmente es todo un proceso. Y lo que pasa con la curación es que a veces sientes que estás progresando diariamente y luego de la nada, todo se desmorona y sientes que tienes que empezar de cero. Pero ciertamente estoy dando pasos hacia adelante, aunque sean muy lentos». Cuando Christina Anstead anunció la separación en septiembre del 2020, fue una sorpresa, ya que fue menos de dos años después de que la pareja se casara, y uno después del nacimiento de su hijo. Y la pareja parecía ser tan feliz. En mayo del 2019, cuando Christina expresó su alegría por comenzar una familia con Ant, describió su relación como amor a primera vista. Las noticias confirmaron que la pareja empezó a salir en enero del 2018, y que a finales de año, Christina El Musa se convirtió en Christina Anstead cuando se casó con Ant en California. La ceremonia fue muy íntima, celebrada en su patio trasero, con sus familiares y amigos más cercanos, según HGTV. « Nunca creí en la fecha antes que me conocí a Christina. Eres la única persona más increíble que nunca he conocido». Después de un romance tan apasionado, no es de extrañar que sea difícil para Ant lidiar con su ruptura con Christina. Pero parece que, con la ayuda de su sistema de apoyo, Ant está en camino de superar esto. Como Ant dijo en sus primeros comentarios después de la separación, «Depende de mí poder darme cuenta de lo merecedor que soy de superar esto». ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de The List sobre tus estrellas de reality show favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.